Lo más importante que tienen los cambios del nuevo hospital Iturraspe es que va a ser un hospital de alta complejidad, de tercer nivel, motivo por el cual solamente va a constar con lo que es internación. Todo lo que sea manejo ambulatorio y consultorio externo van a migrar hacia otros lugares, los profesionales, como ser por ejemplo el SEMAFE, y eventualmente algunos servicios van a ir al hospital Sayago y al hospital protomédico. En el nuevo hospital lo que sí vamos a contar, en realidad lo que cambia, digamos, el manejo del paciente en sí, se habla de lo que nosotros llamamos la clinicalización del paciente, son salas comunes, obviamente separadas en hombres y mujeres, pero el paciente se interna y a partir de ahí de un médico clínico o de algún triage que se hace en la guardia cuando ingresa el paciente, dependiendo por dónde ingresa el paciente al hospital, va a haber una especie de selección, digamos, a dónde va a ir y qué profesionales van a ser los que lo van a ver. La idea es trabajar en equipo, se realizarán las interconsultas que sean necesarias, cuenta, digamos, con cuatro quirófanos en la región, digamos, central, en el área quirúrgica, destinadas para las cirugías programadas, todo lo que es la parte quirúrgica, no solamente, digamos, de cirugía, sino también de ginecología, tratamiento de los pacientes oncológicos que requieran, digamos, internación. Primero, va a constar también con dos tipos de maternidades, que eso es, digamos, lo novedoso, porque es la primera que va a constar con dos maternidades que van a trabajar en simultáneo, una que es de alto riesgo, una 3B, y una maternidad 2, en donde se va a manejar el bajo riesgo. Lo que es el bajo riesgo va a constar con un área de 5 UTPR, que son lo que nosotros llamamos unidades de trabajo de parto, que van a estar equipadas, no solamente con una cama que es prácticamente un sillón, y va a constar también con elementos como, por ejemplo, un banco de madera, para parir en esa posición o para hacer el trabajo de parto, con esferas, con telas, con baños privados. Cada una de esas habitaciones está totalmente equipada, y en ese mismo lugar va a estar la recepción del recién nacido. Las pacientes van a estar, digamos, acompañadas por sus familiares. El área, digamos, del alto riesgo va a constar con una sala, con dos unidades, en realidad, de TPR, más dos quirófanos también equipados, digamos, para el alto riesgo, sobre todo porque se van a trabajar con embarazos menores de 32 semanas. Y la idea es que, bueno, se pueda, digamos, se exteriorizar por la complejidad de la neonatología este tipo de recién nacidos, menores de 32 semanas y un kilo 500, hasta bebés de un kilo y medio. Después, posteriormente, tenemos la sala de internación, digamos, de maternidad, también dividida una que la de maternidad de alto riesgo son 18 camas, 36 camas para la maternidad de bajo riesgo, con sus respectivos jefes y el trabajo, digamos, en equipo con enfermería, neonatología, pediatras, y después, posteriormente, tenemos una sala de pediatría. Después tenemos la unidad de terapia intensiva, en la cual se van a agregar cinco camas de unidad de terapia pediátrica, que eso sería como la novedad, más allá del incremento de las camas de terapia intensiva. Y, bueno, todo, digamos, la infraestructura, un resonador, un tomógrafo, y todo lo que sea, digamos, el acondicionamiento, digamos, de última tecnología que va a tener el hospital. Exacto. Y un edificio totalmente nuevo, ubicado estratégicamente. Exactamente. Está ubicado en la parte norte de la ciudad, donde la idea es, fundamentalmente, descentralizar un poco el área céntrica, donde teníamos dos grandes hospitales prácticamente a siete cuadras de diferencia. Entonces, la idea es poder un poco separar, digamos, esas áreas y permitir que la población acceda mucho más fácil al hospital, ¿no? Supongo que también se ha pensado en todas aquellas personas que no tienen cómo trasladarse para que las vías de comunicación, bueno, lleguen, ¿no?, a ese sector. Sí, exactamente. En eso están trabajando actualmente. Después, lo que sí tenemos que tener en cuenta es que, si bien es cierto, el hospital se inaugura ahora, el hospital no va a estar funcionando. En realidad, lo que estamos ahora es un periodo de prueba, aproximadamente unos tres meses, que es para probar los equipos, toda la aparatología que tiene el hospital, y posteriormente, después del periodo invernal, la idea es recién hacer, digamos, el traslado. Exacto. ¿Se sabe qué va a pasar con el viejo edificio? ¿Todo se traslada a este nuevo? Sí, casi. Todo lo que es la parte de internación y eso sí, consultorio externo ya está migrando a lo que ya les había dicho, al SEMAFE, al hospital Sallago, y realmente no se sabe qué es lo que van a hacer en... todavía, digamos, no hay ningún proyecto puntual acerca de lo que van a hacer con el edificio del hospital. Exacto. Seguramente todos ustedes, profesionales de nuestra provincia, están muy orgullosos que la salud pública de Santa Fe, digamos, tenga hoy por hoy un nuevo hospital. Sí, la verdad que estamos muy contentos ese día en la inauguración, que nos acompañó la ministra, el gobernador, el intendente, y bueno, en realidad toda la población que fue y acompañó la inauguración, también estuvieron presentes los directivos acá del hospital Suchón, así que también fue una grata visita, y bueno, esperando de que a partir del nuevo hospital podamos realmente, digamos, lograr una mejor amalgama con todo lo que es el área periférica, digamos, y acercar el hospital también a estas áreas. ¡Gracias!